La CBC Con Javier Cárdenas ¿Sí? Oye, mira, que he estado cortando la madera y resulta que nos va a faltar un poco de tarima flotante para lo del cuarto trastero, ¿eh? Perdona, creo que te has equivocado Ya, entonces yo estaba hablando con José Luis que me ha dicho que esta mañana ha hablado contigo porque tú querías que se te forrara eso, ¿no? No, oye, creo que te has equivocado del teléfono No tengo ni idea de que me hablas Por eso, claro, yo es que estaba hablando con Sergio esta mañana digo, chico, yo no puedo cortar material Pero que no sé de qué me estás hablando Ya, pero escúchame, Tito, si te lo voy a explicar Si yo llego hasta el principio del pasillo Yo en el momento que me... Pero que te has equivocado de teléfono Que no sé de qué me estás hablando Por eso he hablado yo con tu hermano esta mañana también Me ha dicho, dice, mira, yo con mi hermano en tema de obras no quiero meterme Que no, que no, perdona, pero que ni hermano ni nada Que no sé de qué me estás hablando, que te he equivocado de teléfono Entonces, claro, lo que no me puedes a mí tampoco tú es exigir de que te termine la obra antes del jueves cuando yo tengo el problema Pero qué obra, que yo no sé nada de ninguna obra Coño, entonces, no, entonces dime tú a mí cómo yo funciono con vosotros Porque, macho, yo es que entre tú y tu hermano es que yo no puedo más, ¿eh? Te lo digo de verdad Oye, que te has equivocado de teléfono Que no, coño, que no Que no me he equivocado ni de medidas ni de nada Lo que pasa es que... De teléfono, por favor, ya, por favor ¿Qué me está diciendo usted? Que se ha equivocado de teléfono Te estoy diciendo que tu hermano es el primero que nos está confundiendo y que nos está parando de hacer las cosas como tenemos que hacerlas Pero que yo no tengo ningún hermano Ya, entonces, dime tú a mí ahora qué hago yo con todo lo que me has mandado de tarima flotante Si pongo en el comedor... Pero es que yo no me he mandado nada pero que yo no sé de qué está hablando Ríete encima, ríete encima Escucha, ventito ¿A qué teléfono está llamando? He hablado con Mario esta mañana ¿Pero qué Mario? Que yo no conozco a ningún... El transportista, el transportista Pero que yo no conozco a ningún transportista Y me ha dicho... Y me ha dicho, dice Pero si es que este chico en primer lugar no sabe ni lo que quiere Que se ha equivocado usted de teléfono, oiga ¿Qué me está contando? Escucha, ventito Comprobe el teléfono al que está llamando Pero habla tú con José Luis mañana ¿Pero qué José Luis? Que yo no conozco a ningún José Luis Y se lo comentas a él porque nos está volviendo a mí y a todos mis operadores Nos está volviendo loco, macho ¡Meto a mí! Oiga, déjale de llamarme Oye, que escucho, ventito Acabo de hablar con Sergio Me ha dicho que hay que subirte también unos sacos... Pero, oiga, que usted con quién quiere hablar Que se está equivocando de teléfono Déjeme en paz, oiga Hay que subirte unos sacos de cemento que haya... Oiga, sube usted lo que quiera que yo no tengo nada que ver con eso Déjame en paz ¿Pero cómo que te deje en paz y estamos aquí como dos gilipollas esperando a que vengas? Pero que se está equivocando de teléfono, oiga No Usted aquí teléfono está llamando Pero escúchame un momento que eres igual que tu hermano ¿Pero qué hermano? Que no tengo hermano, oiga Que me deje en paz Estoy aquí con el material esperando a darle la masilla No te espere usted 20 años con el material que yo no sé qué está hablando Déjame en paz Espera tú ¿Cómo que te deje en paz? No me vuelva a llamar más, Sergio, por favor No me vuelva a llamar más ¡Oyes! ¡Oyes! En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días El señor Don Juan Carlos Sí, buenos días Hola, muy buenos días Mira, soy del departamento comercial del Banco de... Sí Y vamos a ver Aquí tenemos pendiente una situación con usted sobre una tarjeta de la cual a mí me gustaría que por favor si es usted tan amable de explicármelo qué es lo sucedido de parece ser que debe usted un crédito de esta tarjeta Pues es que el problema de esto es que a mí me viene un impago de una tarjeta de su banco yo no tengo ninguna cuenta en ese banco y ninguna tarjeta entonces me sorprende mucho que me venga una un impago de 24 euros Entonces lo único que le pedí a sus compañeros es que si hubiera alguna manera hablar con alguien que me pudiera aclarar cuál es la situación Sí, soy yo Soy yo en este caso Perfecto, pues perfectamente Vamos a ver, señor Juan Carlos Yo claramente le voy a decir una cosa Sé que las últimas llamadas que ha tenido usted con los empleados míos han sido un poco distorsionadas Sí, sí, sí De muy mala educación y de muy mal respeto Sí, podrían ser la sexta, la séptima y la octava llamada Sí, pero vamos a ver Usted tiene que comprender también que si se le está llamando a usted estamos hablando porque usted debe 25 euros de lo cual viene procedido por una... Pero me puede usted explicar antes de seguir hablando de qué... Me permite por favor que termine yo ahora y cuando termine... Sí, pero no me levante la voz ¿Me puede usted explicar de qué debo 25 euros? ¿Qué es lo que llevo seis meses intentando averiguar? Que si me permite continuar que si me permite continuar Es que le veo que es usted un maleducado No, yo no soy ningún maleducado Le estoy diciendo que llevo siete meses intentando averiguar de qué debo 25 euros Vale, vamos a ver Es tan difícil de entender Pero vamos a ver, señor ¿No se da usted cuenta de que estamos hablando de 25 euros y es usted como es que ha llegado como usted dice seis meses a no solucionar este problema incluso a insultar y a blasfemar y difamar? Déjeme terminar, señor Déjeme terminar Vamos a ver No me vuelva usted a levantar la voz porque entonces no seguimos hablando Lo que quiero que me explique usted es de qué debo yo 25 euros Bueno, pues le voy a explicar Usted compró una máquina de limpieza de la cual a través de ese tipo de situación de esa compra de ese préstamo de financiación usted tenía ya esa tarjeta Quiere decirse que usted estamos hablando que estamos detrás de usted por 25 euros Perdóneme que le diga una cosa y soy director comercial y se lo digo personalmente a usted porque sé que se las Yo soy el redactor jefe Me da lo mismo ¿Quién sea usted? Me da lo mismo que usted sea director comercial Bueno, yo soy director del departamento comercial soy el que manda en esta entidad y le voy a decir una cosa se lo digo claramente a la cara y se lo digo en mi despacho y donde usted quiera Usted es un cutre ¿Perdón? Usted es un cutre Claro, y ahora se tiene usted que callar la boca No, no señor eso está pagado nadie me ha dicho que yo deba de la porque es usted un deudor porque es usted un deudor Yo no soy ningún deudor Usted es un deudor Me lo va a explicar y se lo digo a la cara y se lo digo a la cara y me doy de hostias con usted ¿Cómo? Se lo digo a la cara y me doy de hostias Menos hostias porque si esa hostia la vas a cobrar pero vamos la vas a cobrar a manos llenas No, no esto nos vamos a ver en el banco o nos vemos en un parque y nos damos de hostias Bueno, yo lo único que le digo es que es usted un cutre como director comercial del banco de... Me parece cojonudo Métase, coja el cartelito y métaselo por el culo ¿Qué marcha me entra? No sea cobarde Vamos a ver ¿Me quiere usted dejar en paz? ¿O me quiere decir dónde está y voy ahora mismo? Véngase usted ahora mismo para acá Pues dígame usted dónde está Apunte la dirección que nos vamos a dar de hostias ya ¡Gallito! Venga, apunta, anda si tienes boli o te lo compro ¡Que me digas! ¡Que te calles y me digas! ¡Cuánta mañanas! ¡Me cago, mi p***! Apunta ¿Tienes bolígrafo? ¡Me cagas! ¡Apunta! ¡Joder, con la punta! Me estás poniendo... ¡Que me digas dónde! Venga, Gran Vía 32 Gran Vía 32 ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres parcar? En Cadena Vial En Atrévete ¡Que te parió que te estaba conociendo! ¡Me cago en la madre! Te escucho todas las p*** mañanas y te estaba conociendo Espérate que te pasa una persona que te quiere saludar ¡Ay! 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 Bueno, pues Juan Carlos que sepas que se ha puesto en contacto conmigo Mónica, tu cuñada digo, vamos a ver si podemos darle un toquecito y mira muchas gracias muchas gracias y un abrazo muy grande un besote a los dos ¡Adiós! ¡Adiós! En Cadena Vial Atrévete con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Vial Muy buenos días quiero hablar con la señora doña Ana Sí, soy yo Muy buenos días le llamamos de los centros de supermercados de c*** Vamos a ver tengo aquí un albarán de una entrega de una televisión de 42 pulgadas de lo cual el precio era 899 euros es que ha habido una equivocación en este precio Bueno, pero ese ya no es problema mío como usted comprenderá estaba puesto el precio Ya, pero bueno señora le estamos llamando porque hemos estado revisando los albaranes nosotros ya sabe usted que somos Bueno, pues mire ese ya no es problema mío así que lo siento mucho Hasta luego Señora, señora, señora Dígame Señora, le pediría por favor que no me colgara usted el teléfono Pues tengo que colgar porque estoy trabajando Si yo no la quiero interrumpir en su trabajo señora lo que sí quiero que me respete también un poco el motivo de mi llamada oiga, como responsable Bueno, yo ya le he escuchado y es un problema de ustedes Señora, le pido por favor solamente que me atienda un momentito porque tenemos un problema en el almacén donde tendremos que ir a por su televisor Pues no sé dónde Como no vaya a Valencia por él me parece a mí que no Bueno, pues iremos a Valencia porque allí también tenemos sucursales Bueno, mire le tengo que dejar porque estoy en la tienda y estoy atendiendo Bueno, señora pues si está usted en una tienda perdóneme Llámano ¿Sí? Soy el responsable de antes me ha colgado el teléfono dos veces y me gustaría por favor darle una solución a esto porque me está usted poniendo ya en un aprieto Bueno, pues digamos usted qué solución tiene Bueno, los pasos a seguir es que tiene usted solamente dos opciones o nos paga usted la diferencia o mando ahora mismo un choce y cogemos la televisión Pues haga lo que usted quiera Qué pena que sean ustedes como son como clientes No, como clientes no es que me parece a mí que se ha ido una confusión la han tenido ustedes no yo No, usted tendría también que haberse dado cuenta de que si el precio Pues si le estamos llamando señora porque le digo que la persona que se dedica a poner los precios en los televisores se ha equivocado usted lo que ha hecho es como clienta se ha callado porque seguramente que usted Uy Ay, la madre del cordero que yo me he callado o sea, yo tengo que saber que es una equivocación Pero si sabe usted Vamos a ver si yo voy a una tienda y mire yo tengo tienda también parece mentira que usted se dedique también al comercio Hombre, nos dedicamos al comercio y lo que nos dedicamos es a intentar darles el mayor beneficio a los clientes pero no a personas como usted que usted va de malas por la vida Porque le he llamado De malas Mire, me parece que se está pasando un pelín No, yo no me estoy Y le voy a colgar otra vez porque me da la gana Haga lo que quiera Solucionenlo como mejor pueda Si usted se dedica al comercio Yo no tengo ningún problema Lo tienen ustedes No, si usted se dedica Si quieren me denuncian Sí, pues no, no La denuncia no Yo de paso les denuncia a ustedes No, pero es que le voy a decir una cosa pero si la denuncia no significa nada si la historia está en que vamos a quitarle la televisión ya puede usted cambiar de profesión porque no creo que venda usted mucho Pues mire, llevo 30 años ¿Cuánto tiempo ya usted trabajando? Yo llevo 15 Ay, qué gracia Qué gracia le hace Bueno, hasta luego No, no, no Le paso un momentito con la oficina de reclamación La madre que parió Llámala otra vez a ver ¿Qué quiere, pesado? No, pesado no Le pido, por favor Le voy a pasar un momento con mi responsable y díganos dónde vamos a recoger la televisión que vamos a ir a recogerla A Valencia Ya se dije antes A Valencia Pues la vamos a tirar al mar Ay, la madre del cordero Le paso ¡Sara! Qué mala leche viene Se lo he dicho a tu padre Se lo he dicho a tu padre Digo, Sara Qué mala leche Ana ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial Que te está gastando una bromita tu hija Qué suerte has tenido, Ana que se han equivocado en el precio, ¿eh? Que tú sabes que esa tele vale un poquito más Se han equivocado Pues lo he sabido pero después cuando he ido a la rebaja le digo voy a ver qué vale ahora y valía 100 euros pero cómo puede ser esto Bueno, que es con todo el cariño, ¿eh, Sara? Un besote muy grande a las dos Un besito bonita Chao, 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 chao Adiós a las dos Chao, 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 chao En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Qué? Buenos días la señorita o señora doña Olga Sí, dígame Hola, muy buenos días Le llamo de parte de la clínica de para la terapia para dejar de fumar Sí Hola, muy buenos días Soy Alberto Ruano Soy otro de los doctores Sí Bien, ¿me puede confirmar qué horario va a venir usted? Pues mira, es que iba a llamar yo ahora mismo allí porque hoy no voy a poder ir Bueno, pues voy a poner aquí El martes que viene voy a intentar ir Vale, perfecto Yo se lo comentaré De todas maneras ¿Cómo va sintiendo usted la terapia de dejar de fumar? Yo, muy bien Lleva usted dos semanas, ¿no? Tres con esta Con esta que va a hacer tercera, pero bueno pero esta usted va a fallar Usted no va a poder venir esta semana, ¿verdad? Ah, claro, no, no Bueno, es que nosotros primeramente lo que tenemos que hacer es dar parte de la seguridad social porque las terapias no las controlan sobre las asistencias Entonces, yo tengo que hacer unas preguntas ¿Usted decidió dejar de fumar ¿Cuándo? Una semana antes de ir Una semana, ¿verdad? Dice, hace dos semanas que dejó usted de fumar, ¿no? Sí ¿Qué cantidad de tabaco fumaba usted? Un paquete al día Vale, perfecto ¿Fuma usted petardos? No Bueno, me refiero lo que es el... porros No, no, no Yo creo que lo he entendido No, se lo digo porque entre, digamos, la jerga que utilizamos con la gente que quiere dejar de fumar Vale, perfecto Ahora, al dejar de fumar a usted ¿Cuál es el primer síntoma que tiene usted? Ansiedad Ansiedad, ¿no? Vale, perfecto Vamos a hacer un pequeño ejercicio coja aire y suéltemelo por el teléfono a ver cuánto aguanta, por favor Espérate, porque me salgo para afuera es que en el trabajo no puedo Sí, mejor, mejor Correcto Salgas afuera y así se relaja para la terapia de dejar de fumar es importantísimo Venga, voy Sí Vale, estoy aquí anotando Tiene usted un grado de 6,12 de cabida pulmonar Hágame el favor Empiece lentamente a ver cómo tiene usted de capacidad pulmonar para sacar un sonido ¿no? Porque por el sonido vamos a ver cómo están los pulmones y si necesitan que se saque esa nicotina que tiene usted incustrada en los pulmones ¿de acuerdo? Entonces empiece y vaya subiendo usted el tono para ver si podemos ver el grado de nicotina que tiene usted Venga, a ver Venga, la de 3 1, relájese Siga, siga hasta que tosa hasta que tosa Siga usted, siga ¿Cómo que hasta que tosa? Sí, hasta que se quede usted sin aire y quiero escuchar los tosidos para ver el grado que tiene usted de nicotina Venga, a ver De acuerdo Mire, ves, ahora ha tosido y ya ha subido un poquito aquí en la barrita de la pantalla A ver, venga Y luego ya tosa ¿Vale? Vale, tiene un 4,2 de tosida ¿Tiene usted la posibilidad de pedir un cigarro? ¿Para qué? Porque necesito que se fume usted un cigarro y que dé una calada Sí Y con la calada vamos a ver el grado de ansiedad que usted pueda tener Pida un cigarro, por favor Sí, tío Dame el fuego ¿Y entonces que le toque dar una calada? Sí, encienda usted el cigarro y dele un par de caladas y expúlselo al micrófono del teléfono ¿Qué tal está el tabaco? ¿Está rico? Hombre, no No está rico No está rico Y por la mañana menos todavía Vale, pues dele otra calada por favor y écheme el humo al micrófono del teléfono Sí Se siente usted que perfectamente podía haber dejado usted de fumar, ¿verdad? Sí, claro Vale, perfecto Bueno, ahora si no le importa póngase en un sitio con silencio y ya termino con esto y escuche esto, por favor Fumar es un placer Genial Sensual Fumando espero Al hombre que el más quiero Y esta broma que te estamos calzando desde Atrévete de Cadena Dian No me lo crees Te voy a llamar, por Dios Te vamos a pasar con la presa Qué fuerte Cuña Cuña Te voy a partir la cara Cuña Cuña Esto no te lo perdono ¿Qué? No es normal Escucha Soy Isidro Montalvo del programa TVT de Cadena Dian que te está gastando tu cuñado una bromita telefónica Qué fuerte, Dios Oye, termínate el cigarrito, ¿eh? No, ya me lo fumo Claro, ya fúmatelo Venga Un abrazo muy grande a los dos Venga Hasta luego Hasta luego Chao, chao, chao Cada mañana En Cadena Dian